Revelo del novio y con la guacha llegó a la disco Se goló un puti short y vino a la disco a mover El puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo baja Puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo baja Puti 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 short lo mueve Puti 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 putona Che gana la disco y la descontrola Bailando en la pista ya son las patronas Tírate una selfie en snapchat ahora Y toda la nalgona con las manos arriba Un poquito pa' tomar, un poquito pa' bailar Un poquito pa' abajo y va Puti puti putona Che gana la disco y la descontrola Bailando en la pista ya son las patronas Tírate una selfie en snapchat ahora Y toda la nalgona con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba